¿Cómo no descubrí esta receta de cola antes? Queda mejor que la carne. Y esa salsa tan linda que vieron ahí casi no lleva tomate. ¿No me crees? Entonces quédate hasta el final que te voy a probar que es verdad. Empieza cortando medio repollo. Muy bien. Pero así, muy bien de verdad, hace toda la diferencia. También vamos a utilizar medio pimiento, dos zanahorias peladas y cortadas en cubos, y dos dientes de ajo. Gente, córtenlo bien fino. Si tienen procesador, pueden usarlo también. Entonces vamos a mezclar estos ingredientes con un poco de perejil y sazonar con sal y pimienta negra. Ah, Eduardo, ¿puedo poner otros condimentos? Claro que sí, señora y señor. Pero solo con esto básico ya queda bien porque el sazón de la salsa es muy bueno. No te vayas que ya te muestro. Mezcla todo muy bien. Y aquí viene el primer secreto. Voy a mezclar harina de trigo y fécula de maíz. Y voy añadiendo poco a poco el agua. La cantidad depende un poco de la harina y la fécula que uses. Algunas pueden necesitar un poco más y otras un poco menos. El punto es exactamente ese que están viendo. Lo suficiente para poder modelar nuestras albóndigas. Y rinde, ¿eh? Rinde mucho, amigos. Otro truco aquí para que la albóndiga quede perfecta. Moja un poco la mano en agua y haz este movimiento con la mano. La bolita quedará perfecta. Solo fríelas hasta que estén doraditas. Recuerda que los ingredientes de esta receta están en los comentarios, ¿eh? Aprovecha que vas a buscar la receta para anotarla. Y dime desde qué ciudad estás viendo esta receta. Quiero ver hasta dónde llega esta receta maravillosa. Comparte el video también. Eso ayuda mucho nuestro trabajo. Así, ya está delicioso. Pero tenían curiosidad por saber sobre la salsa, ¿verdad? Entonces, en la sartén, pon un chorrito de aceite de oliva. Sofríe cebolla y ajo. Usé la morada, pero puede ser la blanca también. Agrega un poco de pimiento verde. Sal y pimienta al gusto. Y aquí viene la mezcla mágica. Dos cucharadas de salsa de soya. Una cucharada de ketchup. Y una de mostaza. Mezcla bien y añade agua para que se integren todos los sabores. Te dije que casi no lleva tomate, ¿verdad? Solo lo que tiene el ketchup. ¿Ya lo habías considerado? Ahora, para que la salsa quede más espesa, aparte, vamos a diluir el almidón en un poco de agua y añadirlo a la mezcla. Ya meto las albóndigas fritas y vamos mezclando y dejando que los sabores se integren y la salsa espese a tu gusto. Estas albóndigas quedan surrealmente buenas. Mira estas imágenes. Si no lo mencionas, nadie sabrá que no es carne. Prepárenla. Tomen foto, publiquen, etiquétenos. Soy Edu Gómez Lima. Recetas diarias en Foodmakers. Un beso. Hasta luego.